Bienvenida, bienvenida. Gracias, es un honor. ¿Qué es ser sanador? ¿Qué es ser un sanador? Para ser un sanador, tiene que tener un corazón compasivo. Eso es lo primero. Después de eso, tienen que aprender el método de cómo hacerlo. ¿A través de sus vidas siempre lo ha hecho? ¿A través de sus diferentes vidas, han estado haciendo esto antes? ¿Qué es ser sanador? ¿Qué es ser sanador? ¿Qué es ser sanador? ¿Qué es ser sanador? Primero tienen que saber quiénes son ellos y la razón de vivir. ¿Qué es ser sanador? ¿Qué es ser sanador? ¿Qué es ser sanador? ¿Qué es ser sanador? ¿Y todos podemos saber cuál es nuestra misión? Sí, si están en conocimiento de eso, si están dispuestos a conocer. Mucha gente no tiene idea de esto. Viven por una tendencia habitual y vivan con preocupación por lo que sucedió en el futuro y culpados por el pasado, no viviendo en el presente. Viven pendientes, preocupados por el futuro y también están preocupados por lo que pasaron en el pasado, entonces eso no les permite avanzar. Vivimos esclavos del materialismo. ¿Vivimos esclavos de las cosas materiales? Me temo de decir que sí. El mundo se ha vuelto más materialista. Nosotros no tenemos espíritu, tenemos energía. Porque nos enfocamos mucho en las cosas materiales, en el cuerpo la energía va muriendo. Y el signo de eso es la enfermedad. El signo de eso es la enfermedad, la enfermedad física, la confusión mental. Y esa es la razón por la cual además no hay paz entre nosotros, hay conflicto. ¿Es esa la razón por la cual no encontramos paz y hay conflicto? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Primero, reconocer que tenemos un problema. Porque la mayoría de las personas no saben que tienen problemas. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando tienen alguna enfermedad, van a ir al médico y les dicen al médico para resolver la enfermedad. Porque en cuanto tenemos alguna enfermedad, primero vamos hacia el doctor para que trate de curarnos la enfermedad, pero la enfermedad es solamente como humo, cuando en realidad la enfermedad es el fuego. Y tenemos que encontrar eso primero. Primero, reconocer que tenemos un problema. Y el deseo de encontrar la raíz del problema. No los síntomas del problema. Todas las enfermedades son solamente síntomas. La humanidad busca soluciones a los problemas, pero creando más problemas, creando violencia. Es el grave problema del occidente. Entonces, los humanos están tratando de encontrar soluciones, pero esas soluciones básicamente traen más violencia. Sí, sí. ¿Correcto? Sí, correcto. La gente cree que protestando en las calles va a solucionar los problemas. La gente cree que protestando en las calles va a solucionar los problemas. ¿Por protestar? ¿Protesting? Sí. No lo creo. Que la protestación es la explosión de la supresión inmediata. La protesta es básicamente la parte interna como de la explosión de esas palabras que nos han dicho. Los pensamientos, las corrientes espirituales de occidente no enseñan a las personas el camino correcto. La forma occidental tiene su forma, la forma oriental tiene su forma, ambos pueden existir. No se puede decir que se necesitan dos, ninguno es mejor que el otro, se necesitan los dos. Sí, necesitamos dos. Se necesitan los dos. Hay posibilidades de un cambio próximo de la humanidad, de un verdadero cambio, para que seamos más pacíficos, más tolerantes. ¿Hay posibilidad de un cambio para la humanidad, para la humanidad ser más pacífica, ser más tolerante? Absolutamente. La razón por la que es posible, primero de todo, es solo posible si todo el mundo quiera. Eso es lo primero. Si toda la gente lo quiere, eso puede suceder, eso puede elevar. La energía en el universo para la matriz cuántica, donde eso se puede lograr, y eso entonces refleje de vuelta, para que eso permide sobre la humanidad. Pero solamente si la gente así lo quiere. La paz es nuestra verdadera naturaleza. Es nuestra herencia, todo el mundo lo ha heredado. No hay que ir a buscarlo. No hay que ir a buscarlo. La razón por la que no sabemos que lo tenemos, es por eso que vemos fuera por paz. Lo que pasa es que la gente no sabe que lo tiene y por eso busca fuera por paz. En el momento que se reconozca que es algo que hemos heredado, que lo podemos tener así, entonces en ese momento entraremos en ese estado de paz. Los líderes políticos son negativos, ¿los líderes políticos son negativos, llaman al conflicto? Los líderes políticos son negativos, ¿los llamen al conflicto? Podría ser. Podría ser. Podría ser. ¿Son ellos los primeros que tienen que cambiar? ¿Son ellos los primeros que tienen que cambiar? Sí. Sí. Tienes que saber que hay una conciencia colectiva. Aunque todos decimos que son los líderes políticos como un problema, pero debemos entender que la raíz de eso es que lo que sea político que tenemos, que resulta de la conciencia colectiva de muchas personas, la dirección en la que se muevan, eso es lo que les resulta de un líder determinado. Esto en realidad es este producto de la conciencia colectiva. A veces cuando miramos algo negativo fuera, si reconocemos negativo, nos quedamos perdidos, nos quedamos perdidos. Pero el negativo es para ayudarnos a reflejarse de nosotros mismos. Esa es la lección que tenemos que reflejarse de nosotros mismos, en vez de poner la culpa en los otros. En lugar de usar la culpa en otros, deberíamos de ver y reconocer esa negatividad, es que está afuera y que refleja en nosotros. Porque todos tienen responsabilidad, no solamente los líderes políticos. Lo que comemos nos hace daño. Lo que comemos nos hace daño. Lo que comemos nos hace daño. Lo que comemos nos daño. Lo que comemos nos daño. Sí, absolutamente. O puede ayudarnos a nos ayudar. Dependiendo de lo que comemos. Dependiendo de lo que comemos. Porque la razón por la que tenemos que comer es por la energía. Si comemos comida que tiene energía negativa o no tiene energía, entonces morimos. Pero si comemos alimentos que tienen vida, entonces eso nos da salud, nos da energía. Necesitamos agua, necesitamos agua, necesitamos comida. ¿Estamos destruyendo el planeta? ¿Estamos destruyendo el planeta? Absolutamente. Es un desastre. No apreciamos la madre naturaleza, no apreciamos lo que nos ofrece en la naturaleza porque todos estamos interconectados. ¿Cuál sería el mensaje final para los costarricenses? ¿Cuál sería un mensaje para ustedes, para los costarricenses? ¿Cuál sería el mensaje final para los costarricenses? ¿Cuál sería el mensaje final para los costarricenses? ¿Cuál sería la vida de los que nos han reunido? ¿Cuál sería la familia, la comunidad, la sociedad o el país? ¿Como Confucius en China ha dicho? Si todos nos volvemos uno y encontramos estas habilidades y cualidades, podemos hacerlo bien. Como dijo Confucius, no solamente es para mejorar uno, sino para mejorar su comunidad, para mejorar su país, para mejorar todo lo que está alrededor de uno. Cada uno tiene que tomar responsabilidad por su salud y por su bienestar. No debería depender de otros afuera. Acerca de la correcta alimentación, ¿qué productos deben comerse para estar bien? Acerca de la correcta alimentación, ¿qué productos deben comerse para estar bien? Muy buena pregunta, muy importante. Si quieres saber cuál es la comida correcta para tener buena vida, para tener energía. Para poder tener energía, para poder vivir, tenemos que comer comida en vida, no comida muerta, sin energía. Cuando digo comida con vida, es comida cruda. La comida muerta es la que ha sido cocinada por mucho tiempo y con temperaturas muy altas. O las sobras de la comida que se han dejado de una noche para la otra, que tiene muchos días. Esa comida muerta cuando la gente la come. No solamente no va a beneficiar el cuerpo, sino que también va a necesitar el cuerpo de energía para poder expulsar esa comida y sacarla del cuerpo. Es como que haya contactado a una persona muy anciana a hacer el trabajo de limpiar su casa y no lo van a poder hacer, entonces usted va a tener que pagarles más bien a ellos para que vayan al doctor. Ahora, cuando digo comida cruda, no solamente es solo crudo, no. Hace cientos de años la gente no tenía cocinas. La forma en que ellos cocinaban era utilizando el limón, sal, el sol, vinagre. Eso transformaría la comida para cocinarla. Hay dos formas de cocinar. Hay una forma de cocinar que es con fuego, electricidad o gas. La otra forma sería transformando la química de la comida por medio del jengibre, del vinagre, la sal. Todo pasa por comer entonces vegetales, pero no todo tipo de vegetales. Entonces, podemos comer diferentes tipos de vegetales, pero no todos los vegetales. Hay algunos vegetales que debes comer crudos. Pero tienes que tener los cinco elementos para que se puedan absorber en su sistema. Eso significa que tienen que tener un sabor amargo, un sabor salado, un sabor dulce, un sabor ácido y tiene que tener un sabor agrio también. Later on, I can show you the food that I have prepared in a very quick from 10 to 12 minutes for the whole meal and with all the colors and taste. Also, I would like to bring to one important point. Mucha gente, especialmente los que tienen diabetes, les han dicho que no consuman azúcar. El público en general piensa que el azúcar es malo. Pero psicológicamente, cuando le dicen que algo es malo, más bien quieren comer eso. Sí. En realidad, el azúcar no es malo. La verdad es que tenemos que tener el azúcar para poder digerir la comida. ¿Por qué? Porque el sabor dulce va a controlar el vaso en el estómago. Vaso y el estómago. Para todos los sabores no se pueden saltar del estómago, tienen que estar en el estómago. Posible, puede o puede no. Mi pregunta. ¿Debe de faltar algún sabor en el estómago? ¿Puede saltarse la comida del estómago y aún así ser digerida? Es pregunta. No. ¿Verdad? Toda la comida tiene que ir al estómago, ¿correcto? Para que se pueda reabsorber y nutrir el cuerpo. Pero el sabor del azúcar originalmente le pertenecen y están dentro del estómago y del vaso. Cuando usted evita el azúcar, usted está evitando que la comida pase por el estómago. Y por eso la comida se queda en el estómago sentada ahí y no se digiere bien. ¿Entendieron mi punto? Sí. No es que el azúcar sea malo, pero ¿qué tipo de azúcar deberías comer para facilitar la digestión? Para cualquier sabor, el azúcar, el azúcar, el azúcar, el azúcar, el azúcar, todos necesitan azúcar. Es un error, es una concepción errónea. Pero no quiero decir que puede usted comer pasteles, bebidas endulzadas, nada de eso, dulces no. Otro error es, la mayoría quiere perder peso, quiere verse saludable. ¿Qué comen? ¿Qué comen? Frutas, 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 frutas. La televisión es el entretenimiento de la mente. Las frutas es el entretenimiento del cuerpo. Porque las frutas son solamente azúcar y agua. Y las frutas, la naturaleza, es del viento. Por eso, si come frutas en horas equivocadas, activa sus emociones. Por eso, cuando se come frutas en horas equivocadas, puede ser que las emociones, por ejemplo, de estar enojado o algo, usted se vuelve muy reactivo, si come frutas se vuelve reactivo. También, muchas mujeres, cuando tienen dolores menstruales, les hago que se detengan de comer frutas tres días antes y tres días después. Y sus menstruaciones son mucho mejores. Ahí tengo una paciente. Así que, las frutas se pueden comer en la mañana. Es mejor. Es mejor que después de las tres de la tarde ya no se coman. Porque es una comida yin. ¿Cómo explicaría eso? Durante la tarde es yin, la mañana es yang. Sí. Así que, no comes comida fría en la noche. Y hace que tu energía y la sangre no se muevan bien y que el día siguiente amanezca cansado. Sobre el tema de la respiración. Pero no nos enseñan a respirar bien. No nos enseñan cómo respirar bien. Esto es un mayor problema en muchos pacientes que he visto. El 99% de los pacientes que entran a mi clínica no saben cómo respirar. Si quieres saber cómo respirar correctamente, vas y ves a un bebé. Los bebés cuando están recién nacidos, ellos respiran correctamente. Ellos respiran desde el abdomen, no desde el pecho. Por ejemplo. Esta botella representa el cuerpo. La parte de arriba es la boca. Esta parte es el cuello y la parte de aquí abajo es el abdomen. Cuando ponemos agua adentro, estarás de acuerdo conmigo que el agua tiene que llegar hasta abajo, no solamente quedarse en el medio de la botella. Lo mismo con la respiración. Cuando respiramos, el aire entra y llega hasta el abdomen. ¿Ves mi abdomen? ¿Ves mi abdomen? ¿Exhalo? ¿Exhalo? No aquí. Aquí abajo. No aquí ni aquí. Parece simple. Pero la mayoría de las personas es aquí o aquí. Y por eso se hacen tan grandes. El riñón, la locación del riñón es atrás, pero replicas y adelante. Cuando respiras correctamente, estás moviendo el riñón correctamente y le das energía al riñón. Cuando respiras suavemente, por muchos años lo que hace es que produce dolores de espalda. Porque el riñón controla, la espalda controla las rodillas. O sea, es el principal órgano. Es el órgano principal. Es el órgano principal, el riñón. De acuerdo a la medicina china, sí. En los cinco órganos, el corazón, el vaso, el pulmón, los riñones y el hígado. El riñón es el más importante. Te voy a explicar por qué. El riñón le pertenece al elemento agua. Es también compañero con el cerebro. Controla los huesos, la médula espinal, el sistema reproductivo. En la mujer, el útero y los ovarios. Y en el hombre, la próstata y la función sexual. Y también ayuda a controlar, tiene la habilidad de controlar el estrés del riñón. Las glándulas adrenales que están encima de los riñones. Los riñones también controla la emoción del miedo. Por eso, cuando estuve en el Congreso Médico Nacional de San Carlos, dije muchos pacientes que conoces el día de hoy que han curado a las personas de ataques al corazón. Y eso tiene dos partes. El cuerpo físico y la parte emocional. En el cuerpo físico tiene que ver con el bloqueo de arterias, el músculo del corazón, la presión alta. Pero nuestro cuerpo no puede estar sin emoción. La emoción del miedo. Y esa emoción del miedo nunca se toma en cuenta. Y esa emoción va justamente al riñón. Y el riñón va hacia el elemento madera. Y el elemento madera controla al hígado y a la vesícula. Y luego, después de tener esos problemas, eventualmente tiene un diagnóstico del hígado. Va a desarrollar frustración, decepción, procrastinación y enojo. Y también problemas de la vista. Y el riñón controla el fuego. Y el fuego es del corazón. Si se vive con miedo del pasado, miedo del futuro y eso lo hace llevar a tener ansiedad. Cuando tiene un ataque al corazón, presión alta. Le dan pasillas de presión alta. Pero la emoción del miedo, inseguridad, frustración, desesperación, procrastinación y angustia nunca ha sido adecuada. Pero nunca se ha llevado a cabo, revisar su riñón, la que está con depresión, con ansiedad y procrastinación. Viven con dolor de espalda. Necesitan cirugía en la espalda. Desarrollan problemas de las rodillas y tienen cirugía de la rodilla. Cuando hubiera sido muy sencillo trabajar con el riñón. Cuando digo riñón, no hablo del riñón físico. Porque les hacen los exámenes de rayos X y de escaneo y no se ve tal vez ahí. Estoy hablando de la energía del riñón. El doctor tiene que conocer energía muy bien para hacer un diagnóstico correcto. ¿Me entiendes? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, la respiración debo ponerla aquí, ¿verdad? La respiración, primero tienes que imaginar. Que estás sirviendo el aire por la boca y que luego llega aquí abajo para que se extienda el abdomen. Cuando exhalas, se mete. Muy bien, sí. Y muy en silencio. Adentro. Y lo puedes sentir hasta en la columna, porque la columna se va muy bien. Tal vez si les muestras la más cómoda, se utiliza el anillo para que las personas se puedan autocurar. ¿Qué piensas? ¿Te parece? La tradición vietnamita, por cientos de años, ha desarrollado una terapia de sanación. Terapia cibernética. Terapia cibernética. Porque nuestra cara muestra todas las partes del cuerpo. Todo el cuerpo se representa en la cara. También en la mano, también en el pie. Por ejemplo, nuestra cabeza, nuestro cuello aquí, nuestro pecho, nuestro abdomen y nuestras piernas. En el dedo. En el dedo. Puedes ver que aquí es la cabeza. Este es el cuello. Este es la espina dorsal. Aquí el abdomen. Si tienes un problema en la cabeza, tienes 20 cabezas que puedes ayudarte de ellas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y también en los dedos del pie. Esa es una herramienta muy sencilla. Cuando lo usas en tu dedo así, va a activar en tu cara, el cuello, el abdomen, la espalda. ¿Cómo puedo hacer mi teléfono? ¿Cómo puedo hacer mi teléfono para que pueda mostrar el foto?